¿Dónde está Damián? Es la pregunta que nos hicimos desde esta mañana cuando la madre desesperada pide ayuda a la red Bolivisión Tufi para poder encontrar a su hijo que estaba desaparecido. La madre de Damián ha venido a la red Bolivisión porque su hijo ha desaparecido. Tiene seis años de edad. Lo llevó a la casa de los abuelos porque ella tenía que trabajar. Y resulta que el niño ha desaparecido. Desapareció el menor y esto fue lo que ella nos contaba más temprano. Yo salí a mi trabajo a las 18 y media y dejé a mi hijo a cargo de mi familia. Digamos que me lo cuiden hasta que su padre venga a recogerlo. No nos percatamos que la cortina estaba abierta y por ahí se escapó. No se percataron los tíos de que esta cortina estaba abierta. El menor hace este recorrido por la acera de estas casas que se encuentran en el barrio Huaracachi. Se traslada o al menos camina el niño solo hasta aquella esquina por donde vemos una joven que está caminando. Y de esa esquina, por donde está desviando el vehículo, desvía a mano derecha. Él se llama Damián Santiago Suaza, tiene seis añitos, viste de polera azul y chorbeis y sandalia café. Cuando usted se estaba retirando de su domicilio, ¿el niño le dijo de repente no te vayas mamá? No quería que lo deje, pero tenía que irme a trabajar, digamos, y lo dejé aquí, digamos. Desde entonces no sé nada. Yo creo que se fue a buscarme. Y esta es la calle por donde recorre el menor de seis años, de acuerdo a lo que nos indica la madre. Y esta avenida sale a la Virgen de Cotoca. Vamos a tratar de preguntar aquí a la gente que se encuentra, creo que es una parada de radiotaxis. ¿Cómo están? Buenos días. Una preguntita. ¿De repente no ha visto a un niño de seis años de polera azul, chorbeis, caminando por este lugar? ¿Los padres están buscándolo al pequeño? No. No. No ha visto nada. Doe una recompensa de 500 a 1.000 dólares a que aparezca mi hijo y el que lo tenga, por favor. Ya. ¿De una recompensa de 500 a 1.000 dólares a aquel que lo tenga su hijo o a aquel que tenga la información de su hijo? Tenga la información o al que me lo tenga, por favor. ¡Qué difícil situación la de estos padres, la de la mamá, la del papá! ¡Qué difícil, Tufi! Hasta el punto de desesperación de ofrecer la recompensa de hasta 1.000 dólares. Damián Santiago Suaza Sánchez es el nombre del menor de seis años de edad que se lo ha visto recorriendo la ciudad. Primero en la zona del barrio Guaracachi, zona de la pampa de la isla, llegando inclusive hasta la avenida Virgen de Cotoca. Esa ha sido una situación que la han registrado las cámaras de seguridad por las que se está buscando a Damián. Estas son las cámaras de seguridad que precisamente captaron, mire Tufi, al menor caminando solito de la casa. Y es por ello que supieron que el menor se había escapado de la casa y nadie lo había llevado. El niño salió solito de esta vivienda y fue captado por estas cámaras de seguridad caminando solo en la calle. En el atardecer, aproximadamente a las 18 y 30, por ahí un poco más, la mamá lo dejó donde los abuelos, con los tíos cuidándolo. Pero él aprovechó en realidad que estaba abierta la puerta y salió. Salió y por eso su mamá vino hasta la red Bolivisión al día investiga buscando ayudar a esta familia. Bueno, y se presentó inmediatamente la denuncia a la policía por la desesperación. Los efectivos de la policía hicieron un intenso movimiento, Tufi, en distintas zonas de la ciudad en busca de Damián porque, claro, toda la noche prácticamente estaba desaparecido. Ahí estamos viendo las imágenes de la policía movilizada. Se ha pedido la recompensa o se ha ofrecido más bien una recompensa de hasta mil dólares. La mamá recurriendo a la policía y todo el operativo policial para la búsqueda de Damián. Y hay que decir también que la presión del medio de comunicación, de los medios de comunicación, también genera un impacto para que se genere la búsqueda de la policía. Este es el recorrido que hizo la policía en distintos barrios de la ciudad para poder dar con Damián. Cualquier cosita, por favor, cualquier información. Radio Patrulla 110, ¿ya, señor? Ya, por favor, se los recomiendo. ¿Ya les han comunicado? ¿Ya, por favor? ¿En esta cancha fue visto por última vez el niño? Anoche a las 10 y media. Ha sido la última noche, entonces nosotros nos confirmaron, a las 12 hemos venido, pues ya lamentablemente ya no había el niño, digamos, ¿no? No había nadie. Entonces toda la gente que han estado anoche acá jugando voleibol, que por favor... ¿Qué se llama esta cancha? La cancha Venezuela se llama. Ya hemos hablado con la punta vecinal, con todos, que nos van a avisar acá del barrio para que nos confirmen que el niño sí, alguien lo ha llevado de acá, digamos, ¿no? Ya hay una alerta juliana para que todas las unidades puedan buscar al menor, al niño Damián Santiago. Así es, tenemos ya la denuncia en la FECC y la alerta juliana en todo el grupo de WhatsApp y en todo el grupo de Juliana, en todos los policías que tenemos esta aplicación. En sí, toda la policía tiene esa aplicación. Ya teníamos conocimiento y estaban en la búsqueda correspondiente del menor. Gran reacción policial para buscar a Damián Lorena. ¿Hay buenas noticias? Hay buenas noticias que nos las dieron hace instantes. Después de toda esta búsqueda, después de la desaparición, la desaparición, obviamente, la reacción de los padres. La reacción de Joaquín como periodista, como nuestro medio de comunicación que también ejerció una presión. Hay buenas noticias y yo le voy a dejar a Joaquín para que nos dé estas buenas nuevas después de toda esta búsqueda. Joaquín, adelante. Así es, Lorena. La búsqueda tuvo resultados y, sobre todo, el corazón de aquellos que, al ver un menor de edad por la vía pública, aún siguen siendo la esperanza de una sociedad mucho mejor. Estoy con el papá y, de fondo, lo vemos a Damián junto a la mami, a la mamá. Con José han sido momentos muy difíciles, pero ahora que ya está con su hijo, ya el corazón vuelve nuevamente al alma. Sí, hola, buenas tardes. Primero que todo, sí, muy feliz porque Dios me ha dado la oportunidad de volver a estar con mi hijo. Algo que nunca pensé porque es algo muy complicado perder a un hijo, que se desaparezca, que se pierda, no sé. La verdad, muy contento, muy contento. Agradecido con toda la gente, con el canal, con mi familia, con mis amigos que me han apoyado, con las redes sociales, con la policía. Mi familia, ha sido una noche larga, 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 hasta ahora, sin poder dormir. Y apenas, hasta ahorita, hasta el momento que lo venimos a ver, después de casi 18 horas, más o menos. Y, gracias a Dios, pues, aquí está sanito y vivo mi príncipe, ¿no? Bueno, si nos permite el papá hablar con la mamá, señora, usted fue la que recibió la llamada de la ofensoría de la niñez. ¿Qué le dijeron y cuál fue su reacción en ese momento? Bueno, me llamaron y me comunicaron que yo había hecho una denuncia del desvío de un niño, extravío de un niño. Y me comunicaron que me iban a mandar una foto, me la enviaron y justo era él. Y, digamos, así que ahí nomás le dije que sí, es él, es mi hijo. Así que ella me dijo que esté tranquila, que el niño estaba bien, que pasara por la defensoría. Gracias a Dios está todo bien y agradecer a la prensa, a la policía, igual a la defensoría de la niña, pues, de su parte. Y a todas las redes sociales y amigos y familiares. ¿Quién logró hablar con el vecino o la vecina que encontró a su hijo caminando solo por la avenida o por la calle? Él me llamó tipo 12 recién para avisarme que él había encontrado a mi niño, que lo había pillado por el cuarto niño Canal Cotoca. ¿Solito, caminando? Solito caminando, solito caminando. Dice que lo vio, lo llamó y no se quise acercar. Y le volví a hablar porque quería cruzar la carretera y él habló y lo agarró nomás y lo entregó a la policía. ¿Y el vecino que encontró a su hijo en este momento está mirando esta unidad móvil? ¿Qué le puede decir usted a él? No, que le agradezco mucho, que la verdad no sabíamos nada de él y le agradezco bastante a él. Una búsqueda intensa, ¿no? Fue terrible la búsqueda sin poder saber dónde estaba, con quién estaba, si ya estaba durmiendo o qué persona se lo había llevado, todo eso. ¿Algún momento los policías le dijeron que hay que ir a buscar a los hospitales? No, no me dijeron, tampoco nos estábamos pensando eso. Confiábamos en una buena persona que lo haya encontrado y que lo entregue a la policía. Ahora que Damián ya está con usted, a ver, denle un abrazo, álcelo. Hola Damián, ¿cómo estás? Hola a todos. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. ¿Hiciste Damián? ¿Ah? ¿Qué hiciste? No, 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 no. ¿Y qué curso está su hijito? Kinder. En kinder. ¿Tiene exactamente seis años o va a cumplir seis años? Va a cumplir seis años. Eso sería, y agradecerle a la prensa y a ustedes por ayudarnos en la búsqueda, porque igual nos ayudaron bastante, ¿sí? Agradecida con el canal. Para eso estamos, para servir y para ayudar a la sociedad. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a entrar a la FELCC? Claro, hay que ir a retirar la denuncia del menor por desaparecido. Y para culminar esta historia, ¿no? Que ahora nunca más vuelva a repetir y no se le deseó a nadie. Nuevamente a la familia unida. Sí, 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 sí. Y gracias por todo. Al Señor, que es un ángel, que, como decíamos y lo deseábamos, ¿no? Que ojalá fuera, ojalá fuera, estaba en buenas manos y así fue. Y yo sé que Dios me lo va a recompensar. Un ángel, el vecino, ¿no? Un ángel, un ángel. Él sabe que me va a poner en contacto con él en cualquier momento y agradecido, agradecido con todos, con todos, con todos los que me escribieron, me mandaron mensajes de aliento, de fuerza, de mucha fe. Y gracias a Dios, miren, aquí estamos. Lorena, si tiene alguna pregunta, Tufi, alguna consulta, adelante. Aquí está nuevamente la familia unida, el papá, la mamá y el pequeñín que puso en aprietos, en apuros, incluso el papá en su desesperación dijo, ofrezco una recompensa, 500 a mil dólares. Así fue, ¿no? Así fue, gracias a Dios. Todo por buscar al niño. Para el niño, claro. Yo dije, si no me aparece aquí a 24 horas, pues pucha, yo hago lo que sea. Y gracias a Dios, a tiempo estuvo, el bebé ya estaba entregado casi desde las, el señor me dijo que como desde las 8 o 7 de la noche, ya lo había entregado a la policía, pero no daban informe de ningún lado. Adelante, Lorena, si tiene alguna pregunta. No, ninguna, Joaquín. Nos quedamos con esta imagen. Nos quedamos todos con la sonrisa en el rostro, porque definitivamente este es un final feliz, Tufi. Así es, Lorena. Son las buenas noticias que nos gusta dar en cuanto a final, por supuesto. Vea usted el poder que tiene la información, el poder que tiene la comunicación de lograr buenos resultados. Y cuando la policía se moviliza, cuando los vecinos también son conscientes de la angustia que vive una familia por el extravío de un niño de apenas 6 años de edad, nos deja bastantes enseñanzas. A la familia que también tiene que tener los cuidados respectivos, pero han sido 18 horas, 18 horas de angustia, de búsqueda, con final feliz. La Red Bolivisión aportando también a que este final sea así de feliz. Bueno, y así nos vamos al corte. Gracias.